Que dolor me estás causando con tus engaños Amorcito quiero olvidarte pero no acuerdo Que dolor me estás causando con tus engaños Amorcito quiero olvidarte pero no acuerdo Amorcito quiero olvidarte porque me engaños Amorcito quiero olvidarte porque me engaños Si las mujeres lloramos no lloramos por un hombre Lloramos con nuestras mascotas Y nosotros los varones lloramos Lloramos porque amamos de corazón Amamos sinceramente Que te quiero porque te adoro con todo el alma Amorcito quiero olvidarte pero no acuerdo Que te quiero porque te adoro con todo el alma Amorcito quiero olvidarte pero no acuerdo Que me engaños Amorcito quiero olvidarte porque me engaños Amorcito quiero olvidarte porque me engaños Amorcito quiero olvidarte porque me engaños Quiero tomarme por no llorar Quiero tomar hasta en llegarme para el final Quiero tomar hasta en llegarme por no llorar Quiero tomar por no llorar Quiero tomarte porque me engañes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, ahí está! ¡Ah, ahí está! ¡Doditas! ¡Mientras que yo digo ¿Dónde están los hombres solteros? ¡Fieles! ¡Trabajadores! ¡Levanten los brazos arriba! ¡Aquí está la cámara! ¿Dónde están los hombres? ¡Infieles! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¿Dónde están los hombres buenos? ¡Aquí está la cámara! ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los papacitos? ¿Dónde están los churros? ¿Dónde están los churros? ¿Dónde están los hombres que sí cumplen el rol del papá? ¡Como debe ser! ¡No hay! 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 ¡Ayurichi! ¡Cusco! ¡Ah, Cusco! ¿Dónde están mis cusqueños? ¿Dónde están mis cusqueños? ¡Cusco, Perú! ¡Cusco! ¡Cuando hablan de Perú! ¡Cuando hablan de Perú! ¡Lo primero que mencionan es Cusco, Machu Picchu! ¡Por eso hay que sentirnos orgullosos! ¡Que vive a Cusco! ¡Cusqueño! 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 ¡Ey! 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 Se casaron a la mujer, ya no puede la mujer, arriba el bracito, cintura, 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 de besos, seguimos, para ustedes, camarillo, de esa canción, ¿cuántos se acuerdan de esa canción? Amigos míos, no se me ofendan, todos comeremos, amigos míos, no se me ofendan, todos comeremos, nuestra cerveza, mejor cerveza, de este continente, nuestra cuspeña, mejor cerveza, de este continente, que viva, que viva a gusto, siempre tomando nuestra cerveza, cerveza, cuspeña, olvidaré a todas las vistas, apenas y amarguras, olvidaré a todas las vistas, apenas y amarguras, siempre tomando nuestra cerveza, cerveza, cuspeña, siempre tomándonos la cerveza, cerveza, cuspeña, olvidaré a todas las vistas, apenas y amarguras, olvidaré a todas las vistas, apenas y amarguras, porque lo que están tomando, levanto su cerveza, a ver, dónde están, o qué están tomando, ahora es su cervecita, ¿Qué estás tomando? ¿Cusqueña, Pílsego o Cristal? En esta ocasión Cristal ¿Y por qué no hay cusqueña acá? Y ahora mira lo que se dice Adelante, adelante, equipo del Cienciano Adelante, adelante, equipo del Cienciano ¿Qué tal, recuerdo? Sus colores rojo y blanco, la mea por la victoria Sus colores rojo y blanco, la mea por la victoria Ay, 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 en la mea por la victoria Ay, 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 en la mea por la victoria Adelante, adelante, equipo del Cienciano Adelante, adelante, equipo del Cienciano Sus colores rojo y blanco, la mea por la victoria Sus colores rojo y blanco, la mea por la victoria Ay, 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 en la mea por la victoria Ay, 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 en la mea por la victoria ¿Qué es el cusqueño que se rompe? ¿Dónde está? ¿Dónde están mis cusqueños? ¿Dónde están mis guanquichas? Mis guanquichitas ¿Dónde está la chica bonita del Cusco? ¡Eso! ¿Dónde están los hombres hermosos del Cusco? ¡Ay, cusqueñito, cusqueñito! ¿Por qué me dejaste solita? ¿Por qué la mujer del Cusco nos hace sufrir? ¿Por qué la mujer del Cusco era la mujer del Cusco? ¡Oh, cusqueña bonita, que niño, que baila, que pasa, que tal! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Sú, súper elegante! ¡Sú, súper elegante! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Dale, dale! ¡Roberto, vale! ¡Usy, миним! ¡Uy, mening, monthly! ¡Salvador DEXRE! ¡Pásale, favor! ¡Y los기를 ya silen para si no pabocar! ¡Ale, maestra! ¡Uy! ¡Ale! ¡Uy, hay, este aire! ¡Y los pies deerte! ¡Hernán Torres y Hugo de la Valera, súper elegantes! Puedes o no puedes Puedes o no puedes Si no puedes, si no jalas a la pateadera Ponga abajo para que no moleste ¡Vamos! ¡Ecosas! ¡Ponetamos mujeres! ¡Esto sí es jalada! ¡Esa es esa! ¡Toma! ¡Si quería buena, cosa buena! ¡Allá, alladito! ¡Los hombres se cansaron! ¡Los hombres se cansaron! ¡Los hombres ya no pueden! ¡Los hombres ya no pueden! ¡Los hombres! 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 ¡Los hombres!